En el día de hoy vamos a hablar de la película Tyr Y la sinopsis nos dice Esta es la verdadera historia de Mami Tyr Bubbly En intentar hacer justicia de la muerte de su hijo de 14 años, M. Tyr Ok, esta reseña la iba a subir como hace dos meses Por diciembre, creo que era Sí, sí, obviamente, diciembre, estamos en febrero Wey, ok, bro Pero, o sea, realmente esta reseña se iba a subir hace dos meses Pero por accidente la borré Y no es mentira Por accidente borré la reseña de esta película Y es que, a ver, lo que yo había dicho en esa crítica de hace dos meses Que nunca salió Es que la historia de M. Tyr O sea, la verdadera historia de M. Tyr Yo la conocí en la secundaria O mejor dicho, en la preparatoria O sea, high school Sí, preparatoria En mi clase de US History Historia americana En donde había una sección En donde estaban contando acerca de las peores tragedias O peores que viene a la vez dentro de la historia afroamericana Y por obvias razones la historia de M. Tyr Iba a estar ahí Porque si conocen la historia Conocen de cómo lo ha asesinado Si saben lo que le hicieron Un pobre niño de 14 años Mamón, no me importa la época Década Me valen madres, wey Un niño de 14 años Que no hizo nada malo, wey Y yo recuerdo haber leído esa historia en clase Y a mí me rompió, wey O sea, porque dije No mames Esta historia está muy Muy cabrona Porque al final de todo Mami Tyr Mowley No pudo conseguir justicia No lo pudo por todos los involucrados en el juicio La corte y demás Que es como, wey No mames Como que esta historia tan devastadora Tan trágica No lo lograron O sea, no lograron conseguir justicia Por algunas razones, obviamente Pero yo cuando lo estaba leyendo por primera vez Dije Es que no mames O sea, la neta Qué poca madre, cabrón O sea, la neta Dije Qué poca madre, wey Y cuando supe que iban a hacer Una película Sobre esta historia Este evento Esta injusticia Dije La tengo que ir a ver No me importa Si la van a poner lejos De donde yo vivo Lo que sea Quiero ver como chingado Lo van a retratar Si lo van a retratar con respeto Si lo van a tratar con delicadez Y demás Y Dios mío Esta pinche película Esta película No la voy a volver a ver La única vez que la voy a ver Fue Esa vez Noviembre 4 Noviembre 4 Va a ser la única vez Que voy a ver Porque fue una película Que me rompió cabronamente Rápidamente voy a decir Las cosas que no me gustaron A lo mejor dicho Que yo hubiera mejorado Hasta cierto punto Y es que o sea A ver Esta película Se siente como un artículo De Wikipedia O sea El resumen Sobre la historia de Metil Y como su mamá Intentó todo lo posible Para poder buscar justicia Y demás Es eso O sea Literalmente Es eso la película No hay como que algo diferente No vemos diferentes etapas No vemos diferentes puntos de vista Es literalmente El resumen Que puedes encontrar En el artículo de Wikipedia Acerca de la muerte de Metil El libro de historia Y demás Y en ese aspecto Si me decepciono un poquito Porque a ver Es imposible hasta cierto punto Poder obtener Una nueva información Con un evento Que sucedió años atrás Y lo más importante En este tipo de películas Es hacer todo lo posible Que la narrativa Y a la vez La manera como la vas a contar Funcione Y en esta película Lo hicieron Pero si me hubiera gustado Hasta cierto punto Saber nuevas cosas Y demás Y pues no lo logra La película En ese aspecto También aunque me encantó Demasiado el personaje De Mami T-Mobile Y también la actuación De Daniel Deweyler Que la nieta Le robaron la pinche Y domineceron Los Oscars Y luego voy a mencionar eso Si es cierto Que vemos la faceta De activista De justiciera De Madre Dolida De Madre Dolida En su personaje Pero si me hubiera gustado Un poquito más Ver la faceta De Madre De Mami Junto a Emmet Porque las pocas escenas Que está Mami Con Emmet Son tan dulces Tan delicadas Tan conmovedoras Que cada momento Que vemos esa faceta Me estaba encantando Y dije Que bonita relación De Madre e Hijo Pero tristemente La película No pone más escenas así Porque la película Le importa demasiado Contar esta historia Tan trágica Y que realmente Se necesita contar Pero se inclina más En esa faceta Que la faceta De Madre Y al menos Para mi Fue como No sé Pero dentro de todo Me hubiera gustado Un poquito más eso Pero es que Es que no mames O sea No mames Ya vamos a ir rápidamente A lo bueno Esta película Es potente Emotiva Y pegará duro Porque sigue siendo Un caso tan doloroso Un acto cometido De forma atroz Contra un simple niño Un chico que no hizo Nada O sea Literalmente Absolutamente Nada hizo Emetil No hizo nada Cabronos O sea Es lo que más Rabia me da Porque fue asesinado De una manera Tan brutal Por varios seres Que no merecen Nada en esta vida Que si Pueden decir Ah es que lo controlaron Los amenazaron Y la mamada Pero ¿Qué hizo Emetil? O sea La neta dije ¿Qué chingados Hizo Emetil Para merecer ese castigo? Para merecer ese asesinato? Y la forma Como la película Retrata a Emetil Y todos esos días Antes de su trágica muerte No voy a llorar Pero suena que voy a llorar Pero no estoy llorando Realmente me dolió Porque o sea Vemos a un chico Muy gentil Muy adorable Interpretado por Yalin Haul Que en el momento Que llega esa noche Y sabe lo que va a suceder Es imposible No llorar O es imposible No sentir rabia Porque desde el momento Que mataron a Emetil Que cometeron un crimen Un crimen Un crimen desastroso Un crimen Que en la neta No se lo juro a nadie Desde ese momento Yo estuve como Pinche Magdalena Durante 30 minutos Con la pinche película Desde el momento Que mami Recibe la noticia De que su hijo murió Y luego miran Como dejaron a su hijo Tan Ay no O sea Da asco O sea Da rabia O sea Ahorita que los he recordado Da rabia Hasta el funeral Y demás Hasta el funeral El velorio Y todo De Emetil Durante esos 30 minutos Estuve chillando Como Magdalena Era imposible Para mi No estar chillando Y la neta Me dolió demasiado O sea Me dolió el pecho Me dolió la garganta Me dolió todo el cuerpo Ver todas Esas secuencias Porque la dirección De la directora Shinoye Shubu Hace un extraordinario trabajo Si pueden decir No es que a lo mejor Como tú conociera la historia Pues te pega un poquito más Y demás Pero la manera Como la directora Trata todos estos temas Con respeto La muerte trágica De Emetil La manera Como dirige a nadie De Willer Y todas esas escenas De racismo Y la manera Como ese pueblo Todas las escenas Del juicio Y demás Es como Güey Esta directora Le dio mucho respeto Le dio un respeto A todo este trágico evento Y la lucha de su madre Para conseguir justicia Por la muerte de su hijo Y algo que también Aprecio mucho De esta película Es que no lo hicieron De una forma superficial No hicieron que la muerte De Emetil Valida madre La sesión del juicio El racismo No, no, no Esta película Dice Vamos a tocar estos temas Y lo vamos a tocar De una manera tan profunda Para que te duela Cabrón Pero a la vez Quieres que esta madre Consiga justicia Aunque sepa la historia Y sepas el final Y demás En serio Conectas con esta película Y es que Algo que también Aplode esta película La cinematografía Me gustó bastante Está bastante bonita La película Está bastante linda La colección de color Me gustó mucho Si hay momentos Que se mira la pantalla verde Pero se puede entender No costó mucho La película También el vestuario El diseño de producción Y demás Pero El elemento Más importante De esta película Es la actuación De Daniel Deweyler Como Mami Te Mable Sigo Empadadísimo De que no le hayan Dado una nominación A Daniel Deweyler Después de la tremenda Actuación Que dio en esta Pinche película Me sigue dando rabia Porque Es una actuación De 10 No le miro ningún problema No le miro como que Ay no No voy a expresar No, no, no Realmente Daniel Deweyler Te vende cabronamente Todo lo que está sucediendo En la cabeza De Mami Todo lo que está viendo Todas sus reacciones La manera Como extraña a su hijo Como relata Con delicadeza Con respeto Con todo No sé O sea Cada rato Que menciona Y mentir Cada rato Que está luchando Cada rato Que está buscando Justicia Por todo lo que Le hicieron a su hijo Y no le importa O sea Realmente Cuando digo esto No le importa Si tiene que ser Cosas que a lo mejor Ella no quisiera hacer Y demás Va a ser todo lo posible Para ganar ese juicio Y las escenas Mamones Las escenas Del juicio En el momento Que está relatando Cómo era su hijo Cómo se comportaba Cómo lo describía Y en el momento Cuando está diciendo No Es que esa blanca Hija de perra Mandó a matar A mi hijo Por una estupidez Y la manera Cómo se expresa Cómo actúa En esas escenas Es impresionante O sea Es como Güey Me está doliendo demasiado Estoy viendo El verdadero dolor De una madre Interpretada por Daniel Dewey Lo estoy viendo Y la última escena De esta finche película Es Ay güey O sea No mames O sea No mames No, no, no Y luego también Herley Bennett Como que el Brian La odié La odié Hizo un gran papel De esta tipa Pero la neta La odié Son esos personajes Que dije Vete a la verga Güey O sea Al menos El personaje No la actriz Pero no, no Sí, sí En conclusión Es una película Que me rompió Es muy emotiva Muy poderosa Que la neta No la voy a volver a ver La actuación De Daniel Dewey Era mínimo Una nominación Mínimo Una nominación Mínimo Y no se la dieron O sea Me da rabia eso No se la dieron ¿Por qué no se la dieron? O sea ¿Por qué no? Nominaron a Ana de Armas Andrea Reseburg ¿Ellas qué? Daniel Dewey Debió haber estado dominada Pero no O sea ¿Qué pedos querés? ¿Qué pedo? Yo por eso esta película Le voy a dar un 8.5 de 10 Es tremenda esta película Ya sea que si se les gustó De darle like Si se les gustó De darle like No pasen absolutamente gratis Códete que la esperación De la película Bueno, hermano Me que Y se quiera Y quitarlo Para que me diga Para que me diga Para que me diga Para que me diga Chao